Casco Antiguo tiene en el Centro Histórico de Cartagena 21 solares y el Ayuntamiento tiene 8. ¿Qué supone esto? Esto viene a decir que el 13% del total de los solares urbanizables en el casco de la ciudad, que son 217 según el censo que hemos hecho desde la Concejalía de Urbanismo, es de lo que disponemos. Ahora bien, una vez que hemos localizado los solares de propiedad municipal, ¿qué vamos a hacer desde la Concejalía de Urbanismo? Pues estamos ultimando todas las fichas técnicas de todos y cada uno de ellos para determinar cuáles son sus dimensiones, su edificabilidad y, por tanto, también su valor. Con esa información podremos determinar qué hacemos con cada uno de estos espacios. El objetivo del equipo de gobierno es muy claro desde el principio, ofrecer una solución a estos solares para que dejen de estar abandonados, que era la asignatura pendiente, bien vendiéndolos para su inmediata construcción, permutándolos o también haciéndolo desde la propia Administración local, como, por ejemplo, llevando a cabo la construcción de viviendas de protección oficial para jóvenes, entre otras actuaciones. La construcción de viviendas para jóvenes por parte del Ayuntamiento nos permitiría dar respuesta a varios problemas que ya daremos uso a estas parcelas, que facilitaremos viviendas a un sector de la población, el de los jóvenes, que también tiene una complicación a la hora de acceder a su primer hogar y tienen también derecho a poder vivir en el centro y que también nos sirva al Ayuntamiento para revitalizar el centro con ese plan de reactivación del casco histórico. Es una opción perfectamente viable y consideramos, desde el Gobierno, que muy positiva para todos.